Quisiéramos poner todos los temas que nos trajeron el día de hoy, pero no podemos realmente. Pero esta rola igualmente me la han traído el día de hoy para estrenarla y vamos a hacerlo rapidito para que usted lo baile, lo goce y se divierta ya en esta ocasión. Vamos a ponerle sabor al caldo, grupo KBS se llama La Cumbia Cholera. Sabor, como dice, topas y sus listas, con tituloja, groupie, scoopie, con papiro ochenta y dos, segunda de la ampliación, cero, la yuno, presente, ay. Sabor, Sabor, yeah, 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 dos, para carne, jelly. Elisa, Olivia, Chica Samurai, yeah, 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 dos, son lideros del Movimiento TV, presente, yeah, para Cholito, Santa Marisa, Kyuka, Kiki, Sabrositas del Cuerpa, yeah, presente, hoy, dos, chútamos de contra, dicampio, monkey, para el surdo, Tiger, el que, La Colosa y la Azteca, para Chimpe y Banca, hoy, Sabor, Carlos, la Roxy, la Dani, para hoy, para hoy, para el BBC, Dordito, Trascalantino, hoy, vamos, vamos a empezar, dice, Lo nuevo, la cumbia Cholera, mañanita nos vemos en Atlix, Hueso C, cuatro fantásticos, leves, para Aki, Boli, Ale, Ismael, Cumbia, pura cumbia madura, La Perrobanda, Gato María, Bruto, Capi, Garocho, Cruzo, Escucho, Pony, Ándale Pequeña, La Gabi, Lazo, Sabor, La Ibi, Gatito, Pini, Gato, Rayo Zona Azul, presente, ¡Vaya! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vaya! ¡Vamos a usar! ¡Princesitas JG! ¡Vamos a usar! ¡Vamos a usar organización tres puntos! ¡De un ocho con las gatas! ¡Amor! ¡Vamos a usar! ¡Dices! ¡Cigarros marmolos, cigarros alitas! ¡Vamos! ¡Ya llegan las bandas unidas! ¡Para Garochos Plus! ¡Cabalos 5-7! ¡Guerdas, expreso, playa! ¡Una Zona Azul! ¡Siempre con el boricua! ¡Vamos a ver! ¡Ya viene el sabor! ¡Toma! ¡Sabor! ¡Rosis Lavanda de Amalucas, Zona Oriente! ¡De verde! ¡Niños Arbolini! ¡Póngale sabor, boricua! ¡Disco Movie! ¡Sais! ¡Sabor! ¡Aquillarlos forever! ¡Pacholitos! ¡Pesca! ¡Pero! ¡Pobrero! ¡Somos Omar! ¡Y Siyuca! ¡Eh! ¡Peluches de guerra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta mi ciclo presente! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No lo dicen! ¡Sabe que va Villanet! ¡Oye! ¡Viria! ¡Niños Hermoiris! ¡Ay! ¡Perrazo! 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 ¡Se acaba! ¡Lo nuevo! ¡Cumbia Cholera! ¡Grupo Cabece! ¡Easy! ¡Oh my God! ¡Niños Hermoiris! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God!